Mujer, hay vida en tu vida, pero hay algo que no veas, preza salvaje, preza salvaje, agua de manantial, a ríos sin café, a nivel de mar. Tus pasos seguiré, sobre tus huellas caminaré, y por él amas un dueño, yo te amaré, quizás, así sabrás, que solo vivo por ti. Fresa salvaje, tu cuerpo de mujer, hoy me has dado tu vida, he vuelto a hacer, presa salvaje, presa salvaje, subjetran estereo, lo que quieres escuchar. Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar. Sé que tal vez, te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar. Sé que tal vez, ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando a una lady, como tú la quiero así, quiero que te enamores, como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores, y en tu nombre escribir, mil canciones de amores, pa' que pienses en mí, como yo pienso en ti. Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte, hasta el cielo bajarte, cantarte al oído y ver tu piel alerizarte, y llevarte lentamente donde estemos tú y aparte. Y si te provoca, te beso la boca, sueño con tocarte, quitarte la ropa, no confunda mi intención por decir cosas locas, te quiero pero tu cuerpo también me provoca, poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer, hablar juntos hasta el amanecer. Tú seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer, cada día de mi vida yo poderte tener. Voy buscando a una lady, como tú la quiero así, quiero que te enamores, como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores, y en tu nombre escribir, mil canciones de amores, pa' que pienses en mí, como yo pienso en ti. Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar, que no te hagan. En el aire Sopetran Estéreo 105.4 FM, HKB 49, licencia del Ministerio de Comunicaciones 2286 y 1127 del 4 de junio de 2008. Transmitiendo desde Sopetran, Antioquia. Sopetran Estéreo, radio comunitaria y participativa al servicio de la región. Sopetran Estéreo, radio comunitaria y participativa al servicio de la región. Sopetran Estéreo, radio comunitaria y participativa al servicio de la región. Presenta, directo, desde la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, la Santa Mesa. Ayúdale el Señor, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminar. Sopetran Estéreo, radio comunitaria y participativa al servicio de la región. Sopetran Estéreo, radio comunitaria y participativa al servicio de la región. Sopetran Estéreo, radio comunitaria y participativa al servicio de la región. Sopetran Estéreo, radio comunitaria y participativa al servicio de la región. Sopetran Estéreo, radio comunitaria y participativa al servicio de la región. Sopetran Estéreo, radio comunitaria y participativa al servicio de la región. Sopetran Estéreo, radio comunitaria y participativa al servicio de la región. Sopetran Estéreo, radio comunitaria y participativa al servicio de la región. Sopetran Estéreo, radio comunitaria y participativa al servicio de la región. Sopetran Estéreo, radio comunitaria y participativa al servicio de la región. Sopetran Estéreo, radio comunitaria y participativa al servicio de la región. Dios todo, Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.